Doctora Marina Galo, la importancia que tiene de lo que se va consiguiendo en esta posta, como en todas las postas, ¿no? En realidad venimos trabajando mucho sobre los periféricos, desde el inicio de año, después pasó esto de la pandemia que nos ha cortado un poquito los proyectos, pero en coordinación con la doctora Sánchez, que está haciendo atención primaria de la salud y coordinando el funcionamiento de las cuatro postas, hemos modificado varias cosas. En la posta sur ahora es esta extensión del horario, que siempre antes, después del mediodía, un poquito más, ya se ha cortado. Ahora va a estar hasta las 19 horas con atención de médico y de enfermera. Y, bueno, se incorporan algunas especialidades, como es oncología, que por ahora lo vamos a tener para tamizaje de tumores prevenibles y también para consulta de todos los pacientes que quieran venir aquí. También en el resto de las postas se están haciendo cosas, por ejemplo, se ha ampliado el horario de consultorio y de atención, de días de consultorio y de atención, tanto en la posta de la curva como en el fuerte. Se está empezando a hacer papanicolau, que era una de las cosas que allá no había. Se ha ampliado también al horario de la tarde, de lunes y martes, de la posta norte. Así que, bueno, se vienen haciendo esas modificaciones en los centros periféricos, que ayuda primero a que la atención esté más cerca de la gente y después también, por ahí, a descomprimir un poco lo que es la guardia y el hospital en sí, que en este tiempo también es importante. Sí, cuando uno habla de eso, casualmente, la segunda pregunta tenía que ver con eso, descongestionar, descomprimir, en lo que hace al hospital, se sabe y se entiende que es casualmente, es fortificando las postas, ¿no?, para que tengan alguna manera igualitaria en cuanto a la atención que hay en el hospital. Sí, sí, una de las cosas antes de la pandemia ya estaba el planteo de tratar de mejorar la atención y de ampliar los horarios y de ampliar la cantidad de profesionales. Entonces, esto también nos empujó a que necesitamos descomprimir el hospital, entonces también esto ayudó a que la decisión fuera tomada un poco más rápido. Y como proyecto a largo plazo siempre está el tema de establecer en el sector solo una guardia en algún momento, que, bueno, es uno de los proyectos a futuro, ¿no? Además, ahora vamos a empezar a trabajar dentro siempre del marco de lo que es atención primaria y de la salud, en la protección de la mujer en forma integral, ¿no?, que tiene que ver desde que es bebé hasta la ancianidad y también desde el punto de vista de la salud, de la violencia, trabajando en coordinación con otras áreas. Eso es uno de los proyectos más importantes que tenemos. Y la otra es la puesta en marcha de una encuesta que la vamos a lanzar probablemente a partir de octubre, para ver cómo estamos con la población, dónde estamos parados un poco de lo social, lo económico, la salud. Así que, bueno, estos son los proyectos a futuro para los periféricos. Pues, Dora, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!